Noticia Michoacán, pioneros en la información. El CPTM, que era un organismo autónomo, responsable de difundir, de promover, de control de daños a la industria, pues fue el año pasado prácticamente cancelado por decreto presidencial. Esto trajo como consecuencia que nuestro producto turístico tuviera complicaciones de promoción. Y luego la reducción que ha tenido cada año, este último año tuvo más del 43% de reducción y una parte, el resto más bien dicho, se fue a la construcción del Tren Maya. Y los pueblos mágicos que son una parte importante en esta industria, en México tenemos 121 pueblos mágicos, en Michoacán tenemos 8 pueblos mágicos. Son lugares que detonan la economía, que ayudan al arraigo, que logran incidir en la creación de empleos, pero que en este momento se encuentran sin ningún apoyo gubernamental, federal. Es un programa de poder mágico que se venía generando desde el 2010, pero que prácticamente hoy no tiene recursos. Entonces se han quedado sin recursos los pueblos mágicos. A pesar de que hemos estado exhortando con mucha frecuencia a las diferentes autoridades, pero sobre todo a las autoridades federales, a la Cámara misma de Diputados, que es donde se etiquetan los recursos, no hemos tenido la respuesta. Sin embargo, esto no debe delimitarnos. Tenemos que seguir buscando alternativas. Tenemos que seguir trabajando para fortalecer esta industria, porque vale la pena. NM Noticias, pioneros en la información.